Tenemos 30.000 niños que tienen problemas para llegar al plato. Tenemos las ciudades que ya son referencia del mundo. Todo esto no es de recibo. Tenemos las referencias del mundo en plan imagen, en plan riqueza, en plan diseño, en plan estilo de vida de una parte de la sociedad. Y en poquísimos kilómetros de alrededor tenemos un 20 o ciento de media general de recta oriente, alguna de pobreza, que no lo espera, la policía de los niños, una sociedad tan separada entre patronos y trabajadores, unos políticos que son toda la vida políticos, hay tantas cosas por comer, hay tanto por hacer que cuesta hasta dormir.